¿Cuáles son los poderes de Moon Knight? Moon Knight es un personaje que no cuenta con poderes tales como volar, lanzar rayos o controlar energía, pero sí ha demostrado tener capacidades mejoradas además de ciertas habilidades especiales. Gracias a su unión con el dios Khonshu, Mark Spector ha conseguido un trato de inmortalidad. Es decir, en un par de ocasiones Khonshu ha traído a Mark de la muerte para poder seguir usándolo como su avatar y agente. Además de que Moon Knight también cuenta con fuerza, resistencia y agilidad superiores a las de un humano común. Estas, en algunos puntos de su historia, incluso llegaban a variar dependiendo de la fase de la luna a la que estuviera expuesto. Sumado a todo esto, Mark también cuenta con una conexión mental con el dios Khonshu que le permite estar en contacto con él y posee cierto grado de resistencia a los ataques telepáticos.